¡Ahí estamos amigos! Si se me botan mi pañuelo, con otro dueño es de bailar Ponte a la mamá conmigo, porque amor es que hay que sobrar Si se me botan mi pañuelo, con otro dueño es que hay que sobrar Ponte a la mamá conmigo, porque amor es que hay que sobrar Tú que ya eras pues la dueña, desde mi pobre corazón Hasta me quise ser sincera, que me pagaste con traición Mira Cholita, tome acá, así me río, ja, ja, ja Chela pa' ya, chela pa' acá, sigo soltero ahí, eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Y una gotita caerá, de mis rojitos por tu amor Y tú que pensás, Cholita, que por ti voy a llorar, pero no lo hice Para Video, el moriqueño Y la gente de la foto Y mis amigos el chicayo Si se me botan mi pañuelo, con otro dueño es que hay que bailar Ponte a la mamá conmigo, porque amor es que hay que sobrar Si se me botan mi pañuelo, con otro dueño es que hay que sobrar Ponte a la mamá conmigo, porque amor es que hay que sobrar Tú que la eras, fue la dueña, viste mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera y me pagaste con traición Mira Cholita, tome acá, así me río, ja, ja, ja De la falla, chela, ja, ja, sigo soltero ahí, eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Y una gotita caerá, de mi chocito, por tu amor Mira Cholita, tome acá, así me río, ja, 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 ja De la falla, de la falla, sigo soltero ahí, eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Y una gotita caerá, de mi chocito, por tu amor Gracias por ver el video.